Agrupación que se ha ganado un lugar en el corazón del público desde inicios de los años 80. Amor prohibido, la traición y la chica del este han sido temas con los que han logrado más de 200 millones de reproducciones en el ciberespacio. Porque hoy lo haces tú. Nos acompaña en el foro, el Grupo Brindis. Bravo, completamente en vivo, familia, bien escuchado al Grupo Brindis. ¿Cómo estás, hermanito? ¿Cómo estás, muchachos? Muy bien, chido, chido, aquí estamos. Oye, ¿por qué los hombres no deben de llorar, hombres? Bueno, no, no deben llorar, pero dicen que los hombres no deben de llorar. Pero en esta ocasión, pues, nos abrontamos a las consecuencias, ¿no?, de que nos toca ahora el turno de llorar. Se vale llorar también. Se vale de vez en cuando, no pasa nada. Oye, para toda la gente que está ahí en la casa y los quieren ver completamente en vivo, ¿dónde se van a estar presentando? Vamos a estar aquí, vamos a estar cerca de Puebla esta semana, Guanajuato, y, posteriormente, regresamos a California a hacer una gira por allá, a Estados Unidos, y regresamos a México todos los meses de septiembre a celebrar la independencia, todo ese rollo. Vamos a estar por acá. Pues, mucha chamba y mucho amor, porque ustedes, estos, se dedican a cantar y a dar mucho amor. Con ustedes, el Grupo Brindis, señores. Se quedan en la casa, señores. Vamos. Cuando te perdí, no me conformé con la realidad. La humilde casita, que fue nuestro nido, muy triste, quiero. Solo tu perfume me quedó en el recuerdo de aquel gran amor. Tu procedimiento me hizo padecer, dejando en mi pecho una herida cruel. Al verte rendida con otra ilusión, de celos y angustias, mataste mi amor. Dicen que los hombres no deben llorar por una mujer que ha pagado mal. Pero yo no pude, contener mi llanto, cerrando los ojos, me puse a llorar. Y tu procedimiento me hizo padecer. Dejando en mi pecho, dejando en mi pecho una herida cruel. Al verte rendida con otra ilusión, de celos y angustias, mataste mi amor. Dicen que los hombres no deben llorar por una mujer que ha pagado mal. Pero yo no pude, contener mi llanto, cerrando los ojos, me puse a llorar. Dicen que los hombres no deben llorar por una mujer que ha pagado mal. Pero yo no pude, contener mi llanto, cerrando los ojos, me puse a llorar. Dicen que los hombres no deben llorar por una mujer que ha pagado mal. Les damos muchísimo éxito y ahí los estaremos viendo en sus fechas. Muchas gracias. Gracias a todos que estamos regresando de vacaciones. Mañana estará con nosotros, ay no se la pierde Mariana Tehuane con Aarón. Y su grupo, Incusión. Además, un ritual para la abundancia, moda, magia y la receta viral del momento. No se lo pierdan. Qué bueno. ¿Sabe qué? Quédese con Cuéntamelo ya y recuerda que hoy... ¡Lo haces tú! Tu procedimiento me hizo...